Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes, miércoles de la primera semana de Adviento Primera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Igno Una clara voz resuena Que las tinieblas repudia El sueño pesado ahuyéntase Cristo en el cielo fulgura Despierte el alma adormida Y sus torpezas sacuda Que para borrar los males Un astro nuevo relumbra De arriba llega el Cordero Que ha de lavar nuestras culpas Con lágrimas imploremos El perdón que nos depura Porque en su nueva venida Que aterroriza y conturba No tenga que castigarnos Mas con piedad nos acuda Al Padre eterno la gloria Loor al Hijo en la altura Y al Espíritu Paráclito Por siempre alabanza suma Amén Salmo 35 Antífona Tu luz Señor Nos hace ver la luz El malvado escucha en su interior Un oráculo del pecado No tengo miedo a Dios Ni en su presencia Porque se hace la ilusión De que su culpa No será descubierta Ni aborrecida Las palabras de su boca Son maldad y traición Renuncia a ser sensato Y a obrar bien Acostado medita el crimen Se obstina en el mal camino No rechaza la maldad Señor Tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso Tú socorres a hombres y animales Que inapreciable es tu misericordia Oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Les das a beber del torrente de tus delicias Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón Que no me pisotee el pie del soberbio Que no me eche fuera la mano del malvado Han fracasado los malhechores Derribados no se pueden levantar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu luz, Señor, nos hace ver la luz Cántico de Judit Antífona Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Alaben a mi Dios con tambores Eleven cantos al Señor con cítaras Ofrézcanle los acordes de un salmo de alabanza Ensalcen e invoquen su nombre Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras Su nombre es el Señor Cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor, tú eres grande y glorioso Admirable en tu fuerza Invencible Que te sirva toda la creación Porque tú lo mandaste y existió Enviaste tu aliento y la construiste Nada puede resistir a tu voz Sacudirán las olas los cimientos de los montes Las peñas en tu presencia se derretirán como cera Pero tú serás propicio a tus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Salmo 46 Antífona Aclamen a Dios con gritos de júbilo Pueblos todos, batan palmas Aclamen a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Él nos somete a los pueblos Y nos sojuzga a las naciones Él nos escogió por heredad Suya Gloria de Jacob, su amado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Toquen para Dios, toquen Toquen para nuestro Rey, toquen Porque Dios es el Rey del mundo Toquen con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles se reúnen Con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamen a Dios con gritos de júbilo Lectura breve Isaías capítulo 7 Mire, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre en Manuel Dios con nosotros Este comerá requesón y miel Hasta que aprenda a rechazar el mal Y a escoger el bien Responsorio breve Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífono Viene detrás de mí uno que puede más que yo Y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Viene detrás de mí Uno que puede más que yo Y yo no soy digno Ni de desatar La correa de sus andalias Preces Cristo, palabra de Dios Ha querido acampar entre nosotros Para que contemplemos su gloria Alegres pues Por la esperanza Digamos Quédate con nosotros Señor Príncipe de la justicia Y de la rectitud Haz justicia a los pobres Y desamparados Quédate con nosotros Señor Rey de la paz Que de las espadas forjas arados Y de las lanzas podaderas Convierte nuestras envidias en amor Y nuestra hambre de venganza En deseos de perdón Quédate con nosotros Señor Tú Que no juzgas por apariencias Discierne quienes son Los que realmente te pertenecen Quédate con nosotros Señor Cuando vengas en una nube Con gran poder y gloria Haz que nos podamos mantener en pie Delante de ti Quédate con nosotros Señor Pidamos a Dios Que su reino Se haga cada día Más visible entre nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios nuestro Prepara tú mismo Nuestros corazones Para que cuando venga Tu Hijo Jesucristo Nos encuentre dignos Del festín De la vida eterna Y merezcamos ser invitados Por él mismo A la mesa De su reino celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén